¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Canta! produces 15 años ¡Hola! ¿No? No, no, no. ¿Puesa en la cosa más dura? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es un tío? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el agua? ¿Es tu edad? No es. ¿Como el agua? ¿A qué es el agua? Me he hecho el agua. cFF ¡Que te apagé�! ¡Golta! Gracias por ver el video.